¿Quiere encontrar trabajo dentro de la industria del cannabis? ¿O es usted un distribuidor o un negocio en busca de empleados? Chronic Jobs es una nueva plataforma digital que conecta personas con empresas dentro de la industria del cannabis para ayudar a las personas a encontrar puestos de trabajo dentro de los campos que más les apasionen. En Chronic Jobs los candidatos interesados pueden encontrar su puesto de trabajo dentro de esos campos al especificar algunas categorías y palabras claves. Los trabajos también se reducen por ubicación para que las personas puedan encontrar ofertas de trabajos adecuadas. Hay una zona empleador donde las empresas revisan las solicitudes con el fin de encontrar personas adecuadas para sus organizaciones. Es ganar-ganar. Su diseño de fisuras y su concepto innovador es un valioso recurso tanto para las empresas como para los candidatos. Inscríbete en ChronicJobs.com para que puedas encontrar el trabajo de tus sueños o al empleador que llevará tu negocio al siguiente nivel.